Buenas tardes, mi nombre es Miguel Arevalo, ungí como jefe de recursos humanos de la Alcaldía Municipal de Tenerife Magdalena hasta el día 10 de marzo del presente año. Todo debido a un despido masivo, una masacre laboral que realizó el alcalde encargado Richard Barros Perea, no teniendo en cuenta que estábamos en ley de garantía. Más allá de esas irregularidades, hoy nos preocupa que el señor alcalde, con la intención de seguir aferrado en el poder de la Alcaldía, pasó una carta a la Registraduría Nacional de la Nación y al Ministerio de Salud, persiguiendo ampliar el periodo electoral. Se vienen muchas artimañas que nos preocupan. Se vienen unas pruebas masivas de COVID para el municipio, donde posiblemente puedan ser adulteradas para posteriormente interponer una acción de tutela, para conseguir el objetivo que es ampliar el periodo electoral y seguir saqueando las arcas del municipio. Necesitamos que los entes de control le pongan el ojo a Tenerife. Necesitamos que a través de este medio nos ayuden a elevar la denuncia hacia los entes de control, procuraduría, fiscalía, contraloría, que vengan a revisar el tema Tenerife. Agradecemos mucho a todos. Muchas gracias.